Recibamos, en la esquina roja, con un fuerte aplauso, ¡Carlos Giro Vélez! Recibamos, en la esquina roja, con un fuerte aplauso, tenemos una contienda internacional, ¡Japón, México! Y en esta ocasión, queremos escuchar las porras, ¡primeramente, de Japón! Y ahora, ¿dónde está la porra de México, señores? Recibamos con un fuerte aplauso, en la esquina roja, directamente desde Japón, ¡Pegoma! ¡Peguito! ¡Oceca! ¡Peguito! 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 ¡Peg Recibamos con un fuerte aplauso en la esquina azul de la Ciudad de México, Miguel Bluos Cueros. Recibamos en la esquina roja con un peso de 56 kilos, 800 gramos de pantaloncillo negro, con vivos en color plata, directamente desde Japón, Takumbra, Takuto Oseka. El esquina azul con un peso de 56 kilos, 300 gramos de pantaloncillo plata, con vivos en color rojo, de la Ciudad de México, Miguel Bluos Cueros. Referí para esta contienda, Abigail Pérez. Muy bien, quiero que sea una pelea limpia, no van a entrar con la cabeza, no van a golpear la nuca ni la espalda, todo arriba de la cintura. Si digo fuera, dan un paso atrás los dos sin tirar golpes. Choque en guantes. Éxito a los dos, a su esquina. Pues ahí está la presentación, Takuto Oseka, que por cierto, Rodrigo, trae buena porra, eh, trae buena porra, Takuto Oseka, enfrentando a Miguel Juárez. Se va a encender el cerro, Rodrigo, lo que nos espera, eh. Sonó la campana, arriba los guantes, vamos por cuatro capítulos, esperando que sea una de las mejores pelas de la velada en Tete Promotion. Se hallaba Juárez, inmediato sobre Takuto Oseka, que también quiere sacar el punto honor. Vean, iniciado con todo, sacando bombazos desde el espacio, tratando de generar daño absoluto, inmediato, sobre su rival. Sobre su rival, están sacando entonces todo Jesús en estos momentos. ¡Cómo de que no! Y allá va entonces, Takuto Oseka resistiendo. Mientras tanto Juárez, también haciendo de la suya. Señoras y señores, esta pelea puede representar la más espectacular, Jesús, por los dominios que tiene cada uno. En cuanto al golpeo se refiere, la velocidad que también les va generando en cada una de las combinaciones, y sobre todo por el estilo y por el peso en el que estamos en esta contienda. Sí, sin duda alguna. Creo que son dos boxeadores que van a ir con todo hacia el frente, que se van a entregar a este público. Oseka y también Juárez lo quieren dar absolutamente todo. Ya en un par de ocasiones la derecha de Juárez ha tocado al japonés. Así que va a tener que estar muy precavido, Oseka, porque Juárez ha salido como un auténtico gallito de pelea. Así tiene que ser, cuidado con Juárez, que va e intenta, sale de los problemas en el paraíso. Este que es Taquito, que también ya se llevó su recuerdito. Y la gente se le entrega a Taquito en estos momentos, mientras que Abigail Pérez le pide a Juárez que levante la cabeza. Juárez va, intenta, soporta. Y del otro lado Taquito, Oseka, busca también generar castigos. Está quedando corto en estos momentos de la contienda. Mientras tanto en la persecución viene Juárez. Ojo acá, Taquito, Oseka. Se ha visto sorprendido por Juárez sin lugar a dudas. Lo abraza, le detiene la cabeza a Abigail Pérez. Tiene que intervenir, los llama otra vez en el centro de la superficie. Esto es una sucursal del manicomio. Buscaba sobre las zonas blandas Taquito, que viene con la mano izquierda. Pero Juárez le responde con la misma moneda. Con una cucharada de su propio chocolate. Otra vez Abigail Pérez interviene cuando nos restan 35 por delante. Señoras y señores, se encienden las alertas y suenan las alarmas. Todo mundo nervioso. Juárez intenta con la mano izquierda, no atina, se va de bruces. Mientras tanto, Taquito, Oseka, ahora sí saca bien esa mano izquierda de forma contundente y se aleja después por piernas. Este Taquito evidentemente lo está dando todo. Me parece que está cerrando de buena manera ante un Juárez que inteligentemente quiere también marcar la pauta. Último segundo, sonó la alerta. Acá viene entonces un cierre que puede ser tremebundo. En la persecución va Juárez. Taquito todavía responde cada quien a su esquina. Este primer asalto estuvo candente, Jesús. Y todavía lo que nos falta en cuanto a intensidad. Juárez, sin duda alguna, se ha parado correctamente al frente de Oseka. Ha tirado golpes a diestra y siniestra. Incluso los mismos golpes de poder, los importantes, los ha hecho el mexicano. Vamos a ver si Taquito Oseka, con la ayuda del grito del público, puede lograr darle la vuelta y revertir esta situación. Vemos el rostro completamente de Oseka, sorprendido, insisto yo, porque a lo mejor no esperaba que Juárez saliera de esta manera, tan gallardo, buscando a diestra y siniestra, sin guardarse absolutamente nada. El ir por esos golpes y esa gran diferencia. Ya salen los externos a este cuadrilátero. Y nos vamos con el segundo episodio. En busca de llevarse el título de mejor esta noche. No hay un cinturón, pero sin duda alguna, están prendiendo a como dé lugar al público. Oseka tira. Juárez hace lo mismo. Se enciende el graderío. La delegación Gustavo Amadero se está moviendo de los gritos y de los saltos que el público está dando en este bello gimnasio que se ha llenado para recibir boxeo internacional de primerísimo nivel. Juárez por ahí suelta un golpe. Abigail Pérez lo reconviene. Tratando a como dé lugar de tirar lo mejor, deseamos. Otra vez, abróchense sus cinturones. Salgan damas y niños primero, porque esto no será apto para cardíacos. Las emociones están completas mil. Taquito lleva contra las cuerdas a Juárez. Lo tiene en la esquina. Está haciéndole daño. Juárez sale. Se mueve de manera inteligente. Pero otra vez va Taquito sobre él. Lo está buscando. Quiere acabar la obra. Lo lleva. Ante las cuerdas sale de manera correcta Juárez. Taquito debe ser más incisivo. Pero Jesús tiene el momento. Tiene la sartén por el mango. Juárez por momentos luce nublado. Levanta los guantes más con corazón, con punto honor, pero poca claridad. Taquito parece más entero físicamente. Ambos lo están dando todo en el rombo de batalla. No están dejando nada en la esquina. Todo lo contrario. Vaya, Pelé. Esto es lo que esperábamos de este turno. Porque los conocemos. Porque sabemos que son dos púgiles que abren las contiendas. Que van a pegar, pero que también les gusta recibir. Son auténticos guerreros. Son gallardos y temerarios. Ojo, porque Abigail Pérez ya en dos ocasiones le llamó la atención al hombre de la esquina azul. Porque no está siguiendo las instrucciones. Está echando la cabeza por delante. Y esto puede traer consecuencias para Taquito. Sin duda alguna, va hacia el frente Juárez. Busca como dé lugar. Incluso como un potro desbocado. Y eso es lo que ha provocado el choque de cabezas. Juárez tiene a Taquito en la esquina. Taquito abrázala. Está tratando de que la situación comprometida pase y no haya mayor inconveniente. Se termina el segundo episodio. Y las emociones van a durar un tercero al menos más. Porque lo están haciendo ver como el máximo espectáculo esta noche, Rodrigo. A tambor batiente los corazones. No solamente de estos dos que vemos en la repetición cómo se han estado dando. Sino que el público ha recibido esta contienda como lo que es de primerísimo nivel. Mira, de todas las peleas que hemos tenido este día, esta ha sido la más abierta, ¿no? No porque las otras hayan sido malas. Técnicamente algunas han sido buenas. Todas nos llevaron a la decisión. Pero esta en espectáculo ha sido simplemente la que más ha levantado al público de sus asientos. Con el apoyo que tiene Taquito de un lado. Evidentemente hoy es el favorito sentimental. Pero del otro lado tampoco es que podamos descartar a un simplemente Gallardo y muy valiente Miguel Juárez. Suena la campana, arriba los guantes, vámonos. Es el tercero y van a seguir los bombazos. Van a seguir los golpes a diestra y siniestra. Esto no se va a detener. Ambos tienen ganas de mandar a su rival a la lona. Están oliendo sangre como auténticos tiburones. Vea usted a Juárez en el Tomidaka. No les importa recibir. Quieren repartir. Van con todo. ¡No! ¡Hay lugar a las dudas! Se enfrascan el abrazo a Abigail Pérez. Tiene que intervenir por en décima ocasión. Y otra vez le vuelve a llamar la atención a Juárez. También a Taquito. Este no come sushi, come Taquito. Y se ve justamente como esa potencia la imprime en cada uno de sus impactos. Aunque más allá de que termina fallando, tampoco es que se rinda Taquito. Que sale por piernas Juárez en la persecución. Le voltea el rostro. Trata de tatuar la mano izquierda. Así lo hace justamente Taquito también en un Tomidaka absoluto. Son dos guerreros en un rongo de batalla dándonos un espectáculo de grados superlativos. Una pelea que está quedando para la historia. Acá otra vez se estacionan en el centro del tapiz. Taquito trata de mantener la distancia. Una zurda que estalla en el rostro de Juárez. Que evidentemente sintió el poderío. Sintió por allá la sinfonía de dolor. Más allá de que no lo vimos en su rictus. Vaya que le dolió justamente a Juárez que tampoco baja la intensidad. Taquito está aprovechando estos escenarios. Porque Juárez por momentos va totalmente descuidado en cuanto a la guardia. Y ahí es donde Taquito lo está prendiendo. Jesús, ahí es donde Taquito está encontrando ese margen de golpe. Aunque Juárez también se valentona. Pese a que Taquito va hacia el frente. Encuentra a Juárez. El mexicano no se rinde. Tira golpes con el corazón. Va en cada uno de los segundos donde puede hacerle daño al japonés. Es un verdadero tiro de hombres valientes. Es un verdadero tiro de gallardos caballeros. Juárez es un auténtico potro desbocado. Allá ven la persecución Juárez. No le puede dar ningún margen de maniobra ni de recuperación a Taquito. Que falla en el upper de mano derecha. Pero después alcanza a contactar con el volado de mano izquierda. Mantiene la distancia. Baja medianamente las revoluciones. Pero tal parece que estos no conocen el descanso. Tal parece que estos dos no conocen bajar de intensidad. Todo lo contrario. Va subiendo cada vez el nivel. En un Tomidaka. La derecha importante le repite la dosis. Taquito le atina simplemente al aire. Este que es Juárez. Que por movimientos lo ve un poco titubeante. Persigue pero no con tanta claridad. Ojo con Taquito que se descuidaba. Y le entraba una mano derecha potente. Suena la alerta. Último segundo. Si tal parece que todo va a llegar al cuarto episodio. Última oportunidad. Último suspiro. Suena la campana de cada quien a su esquina. Qué cierre de pelá que vamos a tener. Jesús. Taquito está dando una gran pelea. Del otro lado Juárez no está desmereciendo. Valiente a más no poder. Encendido es poco. Lo que nos están regalando Taquito Osoca y Juárez es una auténtica batalla brutal que usted está disfrutando. Gracias a Tete Promotions. A través de Vamos Deportes nos están regalando grandes momentos. Saludos a Wendy Neri. Saludos a Cristian Rodríguez. Peter Dobleza. Gameplay Super John. José Guadalupe Rojas. Yami García. Águila Alvarado. Todos haciéndose presente a través de nuestro chat. En redes sociales. Y Abigail Pérez llama a ambos gladiadores. No hay absolutamente nada escrito. Aquí va a ganar el que deje el alma. El que encuentre los mejores golpes hasta el final. Va Taquito. Va Juárez abrazando de manera inteligente para cortarle el ritmo al japonés. Ya cansados los dos. Pero el corazón es el que los mantiene arriba. Serie de golpes. Se les olvidó la guardia. Están dándolo todo. Están dejándolo absolutamente todo. A Abigail Pérez lo separa. Ya le dice la tercera en discordia. Que no empuje un golpe. Puede hacer la diferencia. Pero también un punto menos. Así que cualquiera de estos dos tendrá que tener mucho cuidado. Con el sobresalto de ímpetu. Y sobre todo en este escenario de pelea. Jesús. Un error por ahí te puede costar muy caro. Eso lo sabe Taquito. Eso lo sabe del otro lado también el mexicano Juárez. Que no puede darle ningún margen de recuperación a un Taquito. Que hace rato cuando lo tuvimos aquí enfrente. Y lo estacionaron sobre las hojas. Parecía desmayar. Parecía que se doblaba. Pero fue más su ímpetu para mantener la vertical. Y ahora mete la cabeza como un Miura. Tratando de generar también una reacción. Que a lo mejor en estos instantes la puede soñar. El escenario no es tan turbio. No es un hecatombe para ninguna de los dos. Hasta cierto instante yo creo que es un volado. Y puede ser un solo golpe el que marque la diferencia. Porque se ha dado hasta para llevar. Hemorragia nasal en Taquito Osoca. Así que habrá que estar al pendiente de esta situación en el último minuto. Derecha y luego izquierda por parte de Juárez. Va hacia el frente buscando al japonés. Taquito en este instante no quiere. Va a sentar en el toma y daca. Es un momento complicado para el japonés. Parecería que Juárez cierra de mejor manera. Tratando de ahí abrirle la guardia primero con el japonés. Ya de izquierda. Y luego volado de derecha. Son los últimos instantes. Son los últimos segundos. Juárez va hacia el frente. Son los 10 segundos. Más importantes de la contienda. Se van los dos. Juárez tira. Osoca también. Se termina la contienda. Qué pelea, señoras y señores. Qué espectáculo el que acabamos de ver. Esto, esto es verdadero box. Esto es TT Promotions. Juárez y Taquito salieron por todo. No se guardaron absolutamente nada. Sabían que tenían las condiciones para otorgarnos la pelea de la noche. Y así fue como lo terminaron dejando claro en este rombo de batalla. Hoy me parece que más allá del que se lleve el resultado, el público que está aquí en este recinto, el que lo está viendo a través de Vamos Deportes en Facebook y YouTube, han ganado. Porque peleas como estas no se ven todos los días. Correcto. Porque dos guerreros como estos no nos los encontramos en cada esquina, en cada arena, en cada inmueble en donde se presenta box, ya sea mexicano o internacional. Hoy lo que nos han regalado estos dos es digno de aplaudir, de disfrutar y reitero. Pero el resultado va a pasar a segundo plano. Entiendo que pueda usted tener un favorito, pero hoy el boxeo nos demuestra que más allá de que hay peleas que son complejas, también hay peleas tan abiertas que nos pueden llevar al éxtasis como fue esta entre Taquito y el propio Juárez. Hoy ganamos todo Rodrigo, al que le levante la mano será merecedor, pero ganamos todos con estas peleas. No queda más que decir gracias a Juárez y a Osoca, porque lo dejaron todo, nos dieron todo. Y es una bendición transmitirle las emociones que estos dos han generado sobre el cuadrilátero. Nos vamos a poner serios, porque viene la decisión. No sorprenda un empate, Rodrigo, porque también hay esa posibilidad. Aunque yo te voy a ser sincero, y hay algo que le agradecemos a Juárez, fue al frente todo el tiempo. Para mí, creo que eso va a ser definitorio. ¡Nos vamos a escuchar el anuncio oficial! ¡Nos vamos a escuchar el anuncio oficial! ¡Para esta gran pelea! ¡Para esta gran pelea! Entre México y Japón. La decisión de los jueces. Julio Olveda, 38-38. Humberto Olivares, 36-40. Rafael Ortiz, 39-37. Y por decisión, ¡esto se ha declarado un empate, señores! ¡No gusta, Rodrigo, el empate! Es algo que deja inconforme tanto el graderío que apoyaba a Paquito, como el graderío que apoyaba a Juárez. Pero insisto y reitero, lo que hoy nos regalaron estos dos, ya ganamos todos, ¿eh? Ya eso es lo de menos, esta contienda es digna de verse una y otra y otra vez y producción atentos, ¿eh? Porque esta puede ser pelea del mes y podría competir por ahí con pelea del año. Así que felicidades a los dos y Rodrigo nos regalaron un gran espectáculo. Es que eso es lo importante, ¿no? Y ya lo mencionábamos antes de que llegara la decisión. No porque no fuera importante, pero me parecía que podría pasar a segundo plano. Ahora, tenemos un empate y siempre lo decimos en esa transmisión, los empates te dan margen de maniobra para algo más, para una segunda oportunidad. Y yo creo que esto, si nos otorgan una segunda pelea aquí en TT Promotions, la vamos a disfrutar igual que lo que hemos disfrutado esta noche. Vaya, vaya guerreros los que tuvimos en este rombo de batalla.